Música Como todos los sábados de aquí hasta las elecciones, salimos de timbreo en consonancia de lo que pasa en todo el territorio del país y la verdad fue una jornada muy buena porque tuvimos la presencia del doctor Guillermo Madan, primer precandidato concejal de la lista de UCR Cambiemos anduvimos por Villa Clelia y ahora por el centro de Mar de Ajo y continuaremos a la tarde seguramente por distintos puntos calientes de San Bernardo y también de la zona centro. ¿Ya listos para encargar la última semana? Bueno, la última semana nos encuentra trabajando muy fuerte, visitando a los vecinos, escuchando un poco, llevando adelante nuestras propuestas hablando con la gente, recorriendo, como bien dijo Leo, siguiendo el cronograma preelectoral en una jornada nueva de timbreo por todos los barrios de la costa, divididos en grupos, pero trabajando con mucha fuerza, con muchas esperanzas y la verdad que recibiendo el calor de la gente que nos apoya bastante en esta nueva jornada de timbreo. ¿Crece la ansiedad o están tranquilos? Nosotros trabajamos todos los días de la misma manera, con mucho esfuerzo y con muchas ganas, pero claro, faltando tan poco para las elecciones queremos llegar, queremos llegar de la mejor manera y dar todo lo mejor de nosotros ese día, el 13 de agosto. ¿Cambió un poquito el panorama? La gente está un poco como con desconocimiento de las elecciones PASO, ahora ya una semana se nota que hay un mayor nivel de conocimiento, más interés. Sí, sí, ya hay un clima electoral en la calle que se siente que hace unos días atrás estaba medio apagado el tema pero ahora ya la gente quiere saber qué proyectos llevamos, cómo está la lista armada, cómo está el Frente Cambiemos que eso hay que recordar a la gente, que el Frente Cambiemos está conformado por cuatro partidos que nosotros representamos a la lista de la Unión Cívica Radical dentro de Cambiemos para que Cambiemos sea más justo para la comunidad y que el primer candidato es Guillermo Magadán el segundo precandidato es Montserrat Sacián, el tercer candidato soy yo, el cuarto candidato es Melisa Blanco el quinto candidato es Matías Valeriano y somos los que le llevamos la boleta a todos los vecinos del Partido de la Costa en zona sur, en zona centro y en zona norte.